La instalación de varios parquímetros en el municipio de La Mesa, ciudadanos inconformes bloquearon la vía que de Bogotá conduce a Girardot. Los habitantes aseguran que no fueron consultados y exigen saber de dónde salió el dinero. A esta hora se adelanta una mesa de diálogo. Angie, volvemos con usted. ¿Cuáles son las vías alternas? La principal recomendación de las autoridades ante estos bloqueos es tomar rutas alternas, por ejemplo, los corredores de Tena, Biotá y Mesitas del Colegio. La vía que conecta a la capital del país con el municipio de Girardot amaneció bloqueada. A la altura del municipio de La Mesa se presentaron bloqueos por parte de los pobladores de dicho municipio que han afectado el flujo de este corredor intermunicipal. La instalación de unos parquímetros fue el detonante que llevó a los habitantes a manifestar. Hemos tenido conocimiento que en el sector de La Mesa, en la vía que conduce desde Bogotá, Mondoñedo, La Mesa, Napo y Magirardot, hay presencia de manifestantes que vienen haciendo una reclamación, al parecer por una orden municipal que dispone la regulación de las zonas públicas de parqueo. Por esa razón y en virtud de la dificultad que se está presentando en movilidad, la Secretaría de Movilidad emprende su camino hacia allá para hacer el acercamiento con los diferentes manifestantes, aclarando por supuesto que la intención de nosotros es lograr una solución. La Policía de Tránsito de Cundinamarca invita a la ciudadanía a tomar vías alternas, como los corredores de Tena, Biotá y Mesitas del Colegio. Se recomienda además estar atentos a los canales de las autoridades y a las novedades en la vía que se transmitan desde allí. Las personas pueden tomar la vía que sale por el salto del Tequendama, si van hacia ese sector, que baja por Biotá y pueden salir en ese corredor hasta Girardot. Pero la idea es poder garantizar hoy, en una decisión que podamos tomar esta mañana, la movilidad como ha querido nuestro señor gobernador. La Secretaría de Movilidad y demás autoridades adelantan una mesa de trabajo con los habitantes para llegar a un acuerdo.